Este capítulo es presentado por ChemExtreme, bebida más energía. ¿Te gustó? No fue exactamente un eructo, pero... Es que no me sale, pues ya la otra vez lo intentamos con el live de los barquitos y no me salió. Te lo dije, ¿sabes? Podrías intentar hacer un wow? Yo te cuento de nuevo, ya. Empezamos el live en 3, 2, 1... No, wow. No, me sale, wey. No me sale asqueroso. Tiene que salir asqueroso. Jugoso y como regurgitado. A ver. Asqueroso y regurgitado tiene que ser, si no, no, no. Eh, miau. Ja, 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 ja. No me sale, wey. Lo acepto, lo acepto, wey. ¡Suscríbete! Saludos a Camina512. Resuscrito por dos meses, boludo. Muchas gracias. Ya. ¿Tú te acordás quién es Camina o no? Camina. Espérate, tenés zona. Camina. Una llave a Luca. Conche tu madre. O sea, eso nos pagó por ser detectives. 50 chaucha. Está desvaluada la chaucha, wey. Una wea. No nos pagó ni una wea, wey. Oh, guacha. Carnudita. Menudita. Rullecita. Rica. ¿Cómo está? La florida de la Isaura. ¿Cómo está la esclava Isaura aquí? Tiene hasta nombre esclava, Jaime. Sí, me fue. La flor histería, hombre. ¡Eso externo! ¡Eso externo! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena, hermano! Acá le... ¿Por qué Flyte? No me arruinó todo, así. Una tipica Flyte bonita que abre la o que deja acá. Eh, buena, hermano. Acá le sale a la mejor Flora de Flower. Se tira peo, habla de todo. Usted le puede pegarle. Se tira peo, también le puede pegarle. Y le puede tirar peo. Perdón si le digo a las mismas weas, pero a las flores están hechas pa... Perdón si le digo a las mismas weas, pero a las flores están hechas pa... Perdón si le digo a las mismas weas, pero a las flores están hechas pa pegarle y tirarse peo. Si no le... Si no le gustan las flores, le hacen con una buena pata en la raja para allá en los gano y negocios, maldito conchetum. Ah, señorita. Oh, la wea la pesa, conchetum, maldito. Oh, chucha pretende vender. Yo no sabía que las flores pa pegarle y tirarle peo. Acá hay telas. Uy, sabrá culiada. ¿Qué telas? ¿Qué telas trajo? Te weas lo trajo. Wea, polé a la chucha, que wea. ¿Qué pasa? Estoy en el techo. Te subiste. Ahí está. No sé cómo, wea. ¡Bolí! Agarró un cuchillo que... Estrega el quemador. Pasa el quemador decidí, oye. Ah, empezó la pelea, wea. Pasa el quemador. Quítale el sable, quítale el sable. Ay, se quita. Vamos a lanzar a cuchillazo limpio. ¿Dónde están los CDs virgenes que nos prometieron, weón? Ah, ¿dónde está mi clon CD? Pasa el nero, conchetumare. El nero, po, weón. ¿Dónde está el core 120, conchetumare? Todos ustedes piratean cuando pequeños, ¿no? No, claro. Que son chatas, weón. Yo siempre he comprado todos mis juegos en G2A.com. Siempre lo hacía. Siempre lo hacía. Weón, que trancado aquí, ¿quién me ayuda? A sacarlo ahí, weón. Le saqué, le saqué la... Le saqué la weá, creo. No, no, tiran. Estoy focusingando en el brazo izquierdo. Le saqué el brazo izquierdo, ¿o no? No, no, aún no. Se me esconde, weón. Ven para acá, culiao. Suelta el brazo. Suelta el brazo. Es que me aburrió. Es que me aburrió, weón. Es que me aburrió, weón. Es que estaba en un lugar pésimo. Es que es un lugar más abierto, weón. Es más entretenido. Mataste al corozal. No, mató al... Si estoy aquí en la misión. Sáquenle el oítem, weón. Sáquenle el oítem. ¡Pero sáquenle el oítem! ¡Concha tu madre, weón! ¡Qué sagradable, weón! ¡Qué sagradable, weón! ¡Madrid culiao, weón! ¡Pero, weón, que cayó, weón! ¡Pero, weón, que cayó, weón! ¡Andas por acá! ¡Concha tu madre, weón! ¿Dónde está el titán de acá? ¡Hay uno aquí! ¿Qué está pidiendo ayuda a esta, weón? ¿Por qué está pidiendo ayuda si no hay nadie? Cuore. Pues si tenía alito en el terraviento. ¡Mira, es una guagua, el titán guagua! ¡Mira, es una guagua! ¡Mira, es una guagua! Me quitan jolivo. Me quitaron. 3.600 más el bonus de 100. Como lo prometí. Como lo he prometido. ¿Qué? A ver. ¿Has cachado esas caluguitas de gel que se ponen en los baños? En la taza de los baños ahí, para cuando tú tiras la cadena, la weón se moja y suelta olor y... Y la weón antibacteria. Chivo. ¿Has echado esa weón, no? Chivo. La weón es que mi vieja puso. Puso en el baño. ¿Está rico? Yo cada vez que voy a mear, me da por mear la weón, po. ¿Quién lo hace eso con esa mierda, weón? Y se la suelto, weón. Y le boto la caluga culiao. Y mi vieja justo salía del baño y me dijo, weón, notaba que la caluga duraba súper poco. ¿Está el Edgar culiao de las meas, weón? Y yo, sí. Yo cacho que la cadena tiene mucha fuerza. Y la suelta. El que tiene fuerza es el chorro meado del Edgar. Esas son las botas de un puro meador. De un puro meador. Hola, weón, weón. Es que las weas se sueltan, po, weón. Tienen que comprar de las weas, weón. Tienen que comprar una de las patitas purificadas, son buenas, weón. Tienen pastillitas, son buenas. Esas se tienen adentro del baño, adentro del estanque. Sí. Esas son, te agarras esa weaita que se caen, que no se caen, weón. No, me parece muy fácil, weón. ¿Sabe cuál puede ser el causante o la solución para mi caso crónico de diarrea azul? Sí, weón, porque estoy cagando diarréticamente con un color entre verde y azul. Así como veo fosforescente. ¿Ustedes saben qué puedo hacer para curar ese mal de ano que me tiene ya el ano todo irritado? ¡Suscriptor! ¡Y puta que me duele, weón! ¡Todo el hoyo! Se los agradecería, de verdad. ¿Qué te duele más, la morroide o eso? Es que es el problema, caché, que cuando sale la caca... Ah, la morroide. La rosa. Entonces ahí estoy... ¿La rosa? ¿Qué rosa? Muy a la rosa. Hay que pegarle la rosa y jaculia, ¿verdad? La maravillosa. La maravillosa, weón. La maravillosa, weón. ¿Alguien sabe qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar? ¿Pastilla de carbón? Es que me duele la guata. Pero eso es para trancarte, weón. Sí, weón. No quiero, weón. Quiero que me deje doler y... Tengo algo adentro que me está haciendo cagar azul, ¿eh? ¿Te duele del doler o del placer? No, es del verbo... Del verbo... No placentero. Del verbo doloroso. Pero cuando cae y rosa la... Bueno... ¿Tu flor? ¿A qué te refieres con flor? No sé cómo se llama el hemorroide, finalmente. Es un hemorroide, dilo. El hemorroide. Al botoncito en flor, ya. Al botoncito. El botoncito. Ya. ¿No has sentido blazos por el botoncito? No, es que me arde. Al principio fue placentero. Siempre es placentero que te toquen el hemorroide. Pero después... Oye, que duele, weón. ¿Pero qué te gusta más? ¿Que el hemorroide te la toquen por dentro o por fuera? ¿Qué? ¿Qué? ¿No te pueden tocar el hemorroide por dentro, weón? ¿Está fuera esa weón? ¿Está siempre por fuera, weón? ¿Está siempre por fuera, weón? ¿Está en la caca, weón? No, pues está en la orillita. O sea... O sea, la weón es que me duele. Y estoy sufriendo ahora. Pastilla de cloro. Miren, me quiere matar este weonado. Lo único que les puedo decir, gente, es que si me voy a la mitad del live es porque esto es que me cago azul. Pero azul. La locura es Holy Fu, conchito. La locura es Holy Fu. La locura es Holy Fu, la locura es Holy Fu. La locura es Holy Fu. La locura es Holy Fu, la locura es Holy Fu. La locura es Holy Fu. Aquí. Oh, conchito madre, ¿dónde estoy metido? Oh, se ve hermoso. Como podemos ver este pedazo de mierda. La locura es Holy Fu, el ninja. Se metió a un lado donde no debía. ¡Eh! ¡Querís morir! ¿Querís morir, ah weonado? ¡Querís morir! Oh, está hermoso. Conchito madre. ¿Va a morir o no? ¿Va a morir o no? Está prendido. ¡Está prendido! ¡Ahhh! Mirenlo. El niño. Miren, el niño. Mirenlo. Un saludo al viejo conchito madre. Bueno gente, aquí es como podemos ver el suicidio. Aquí cuando se suicida. No se va a tirar. No se va a tirar. Ah, ok. ¡Niko! 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 ¡Oye! ¡Niko! ¡Tenís que salir! ¿Quién me dice? ¡Ella! ¿Quién es? ¡La guardabúsqueda! ¡Ven! 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 La Proeza Ninja HolyFug ha sido cumplida el día de hoy. Este es el Vlog Ninja. ¡Saa! ¡La hueona está más pendiente de la cámara de donde está pisando! ¡Oye, hueonao! ¡Oye, irreforsal! ¡Conchito madre! ¡Bueno! Este es el かpeza. Este es el parque de dos mil dólares. ¡Dos mil! ¡Las sume! ¡Las sume! ¡Las sume! ¡Puta el c**o! ¡Oye, ya puh! ¡Me reventaron! ¡Buena! ¡Ganamos! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Muy bien Edgarito! Se llevó a jugar a la partida, carito Se llevó a jugar a la partida, carito Ah, qué bueno Mira todo el daño Ah, el carito El hitscan Por favor, en el chat Por favor A darle like Eh, hermanito Es del Edgarito, del Edgarito Mergin Cuanto sabio Fue buena, fue buena Edgarito Ya, por qué no llamas Por qué no llamas Ya vas a ti, venga Es que ya me desveló, po, tío Barbón culiado ese, tengo que jugar a la ranca Ya me desveló, po, tío, ya no puedo, miren Vaya a costarse, wem Tómese un jarabe para todo Buscarte, jojole Ay Prepara tus preguntas Ay Selecciona a tu No, viene el día, señor Venga, me voy a despertar Te dame un poquito Ya, trácalo, trácalo Onceavo, o sea, décimo La paso esta maraca, ¿no? No No No, no, no Quedamos aquí lugar para el bestia, ¿no? Gente del chat Chusa la vuelta ¿Me quedan 13 segundos o no? ¿Vas alguien atrás de él? Sí, weón Y se salió ¿Y se salió? ¡Bestia! No, tío, ve Por eso, weón Terminó el último Y bueno, terminó el último Se fue y llena el poste, weón Y no iba último, weón Un culiao se desconectó Y lo dejó último Qué triste la vida Ay, chito, vale, bueno Ahí está Vamos al bote, vamos al bote El bote, el bote El bote estaba acá en el agua, ven ¡Me caí al agua, conchito, madre! Se murió Se fue y llena el agua, weón Se fue y llena el agua, weón Se fue y llena el agua, weón Oye, weón, weón Vamos al bote, vamos al bote, vamos al bote Ah, me morí, conchito Y me re empalece, como en la orillita, weón Qué gran marinero, weón ¿Vos qué te hace funcionar a pelear? ¿Qué hacemos a pelear? Ay, ¿están peleando? No sé quién se usa a pelear ¿Qué hacemos en la prueba? No te vaya a caer Yo, coche de tu madre Chilalo, el lico se cae El lico se cae El lico se cae Ahí es el límite, no se puede avanzar más Hola Buenas, cabrón, ¿cómo estamos? Se nos cayó un jay Se nos reembaló uno Se nos cayó una Espérate, espérate No, no hagas nada, por favor ¿Sentiste esa, weón? ¿Un animal endémico? ¿Dónde estará, weón? ¿Dónde estará, weón? ¿Dónde estará, weón? Aquí estaba, weón Aquí estaba Weón, pensé que era un animal salvaje de acá, weón ¿Qué clase de animal es ese? La Comemoco Saludos Recién suscrita a La Comemoco Gracias, muchacha Nico84HD por dos meses Saludos Un macor con familiar tuyo ¿Qué, weón? Nico ¿Qué falta de respeto? Julio, ¿qué es eso, weón? Debe decir a mi mamá, weón Saludos, te voy a acusar, weón Mi mamá te quería, weón Dile que yo la amo Que chucha, weón No, weón Calle en mi enfermo culiado Llamala Ya ¿Qué tengo que decirle algo? Ya Sabes, po, conchito madre, weón ¿Me tengo que dibujar yo también? Sí, po Al Naiko y al bestia Así que te quedas, weón Trata de apurar los dibujos Vamos a estar aquí hasta las 2 de la mañana Salimos condicional de la, weón Y vos llegáis a agarrarte a combo al bar Que tengo rabia con el mundo ¿Por qué, weón? Porque me dejaron Puta, es que en la cárcel ¿Quién no te deja el hoyo abierto, Jaime, weón? Me encima con tu estatus en la cárcel, weón Mal Mi señora con mis cabros 5, 5 cabros chicos Se fue, weón Se fue con el vecino, weón ¿Por qué era haitiano? ¿Era haitiano? Con ese pedazo de pelo Ese es un buen machete, po, weón ¿A dónde estáis, bro, weón? De verdad, hermano Es que ahora lo entiendo ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué no nos dijiste nada Como para ayudarte así? No sé, weón ¿Sabes qué? ¿Te parece como este negro conchetumare? No, pero Toma, mexicano culiao Ah, conchetumare Es como darle pistola Hashtag Bueno, el hashtag Oh, en el baño siempre hay weón buena, eh Weón El bestia va mejor que el Nico ¿A dónde? No, te he creado Yo terminó octavo Me faltó una vuelta, weón No, weón No, weón Yo voy cruceado, weón Termino, voy cruceado Puta, me ha creado, te vi, weón Conchet, me ha cruceado Ya piso la misma, weón Usted no aprende, ¿verdad? Usted no aprende, verdad Usted es diabólico, weón No sé, ¿verdad? Oh, le voy a pisar Conchetumare ¿Qué le pasó ahí? ¿Lo pasó a los dos? Puta, weón ¿Y iba a tercero? Yo me choqué Yo iba a tercero Un punto, weón O sea, tercero de los tres Uno Está, está haciendo mi, 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 mi Mi tarea de la casa Que terrible Este es mi quinto chico A lo menos salúdame ¿Ya? Este de focoliado Me, 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 me Me, 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 me Me, 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 me paga Para ganar esto Ah, pero mi niño Si no, no, no Lo queremos sobreexplotar Si tiene tarea que hacer Vaya a hacer nomás Hacer la tarea, weón Su artigo de focoliado ¡Ah, conchetumare! Oye, juegan estos pendejos Que son ordinarios, weón ¿Qué le enseña a usted? ¿Qué clase de televisión Están viendo usted Que salieron tan ordinarios acá? Eh Yo, yo, tío Yo veo extra jóvenes Extra jóvenes Usted lo leen Sí Me mueve lo leen Ya, me parece bien Oye Yo le encantaba Alcanzo a dar una Hay un gato Sí se puede ¡Qué, wea! Se me di vuelta, weón Listo, vamos Pase Jaime conchetumare Te di, weón Pero cachaste El auto iba muy rápido Iba muy rápido Demasiada velocidad Voy sexto Mira, también Vamos a ir rápido Es legal Creo que va a terminar La carrera Termine Las ruedas de atrás Las tengo que despegar Vamos Puta, que on Por esa, weá Vamos Puta, la weá Creo que gané Oh, que bien No, simplemente termina la carrera No, está el bestia Aquí lo tenemos El Edgar va adelante El bestia ¿Cómo puede ser eso posible, weón? No sé Yo sé que lo tiene turbo Deja en 15 segundos para terminar el bestia Lo logra en 15 segundos, ¿no? Vamos a verlo Llegué, weón Llegué, weón Llegué, weón Llegué, weón Acelera, weón No lo termino, weón No se toma los turbos No se da turbo Es que me confundo No puedo creer que no lo ha hecho El bestia no logra terminar la carrera Acóbrese Por el no Ah, maldita sea Ha ganado el no Sí, que monopatismo, weón Con la mera pierna, weón Sí, weón Se están cayendo, weón Edgar, sálvalo Se están cayendo No puedo No Se cayeron Bueno, y aquí podemos ver Cómo los jóvenes murieron Cómo los jóvenes murieron ¿Qué crees que no? Tío, la mierda Tío, la mierda Tío, la mierda Cállase, muérete Muérete Está el frío esperando, pobrecita ¿Sabes qué? Le hay como la rodilla ¿Cómo se ve? Es como vos ¿Ese? Una mezcla con vos ¡Hijo de puta! Este capítulo fue presentado por ChemExtreme, bebida más energía.